Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a una nueva sesión en vivo. Hoy estamos aquí a través de YouTube. A todos, bienvenidos. Muy buen día. ¿Cómo se encuentran? Bueno, antes de arrancar lo de siempre, cuéntenme desde qué lugar se encuentran y si se escucha bien. Esto es importante que me estén oyendo, que me estén viendo para que podamos tener una clase sin contratiempos. Hola, hola. Bueno, parece que todo indica que sí está sonando, pero por si acaso voy a revisar acá la cámara del piano también. ¿Sí se ve? ¿Sí, cierto? Voy a tocar el piano. ¿Me avisan si se escucha? Sí, está muy fuerte. A ver, me lo hacen saber. Por favor, aquí estoy bien de volumen, pero por si acaso ustedes me lo avisan. Y ya voy por acá leyendo y viendo sus comentarios. Bueno, buen día para todos. Yo les estoy mirando acá. Bueno, porque me toca hacer varias cosas a la vez. Desde España, dice, se está escuchando perfectamente. Saludos, profesor. Escuche y se ve. Listo, buenos días. Desde Medellín, hola. Saludos. Don Carlos, también buenos días. Saludos a todos los que se van conectando. Estamos listos para arrancar la clase que tenemos el día de hoy. Un segundo. Si parece que todo se ve súper bien. Saludos, profe. Bueno, desde México. A todos los que... Bogotá, Puerto Rico. Hola, Ilia, ¿cómo vas? Bueno, hoy sí porque no vamos a tener problemas con el audio ni nada por el estilo. Bueno, ya tengo más de 110 conectados. Qué chévere tenerlos aquí compartiendo el día de hoy. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy especial y quisiera que ustedes me contaran cuántos de los que están aquí, me lo escriben en el chat, por favor. Me pueden levantar la manito, me dicen yo. Se han sentido quizás perdidos en el proceso de aprender de música. No importa cuál instrumento sea, pero como que han sentido que hay una barrera que nos los deja llegar. Hoy vamos a tratar una parte de eso, pero me gustaría saber cuántos en algún momento se han sentido así o si ya aquí todos son maestros y damos la clase juntos. Listo, entonces me cuentan. ¿Cuántos han sentido como que a veces no encuentran el camino, la manera, como que sienten que están avanzando muy lento? Dicen por acá, yo, yo. Bueno, acá no levantan la mano. Hola, profe. Dice, a mí se me pierde sacar canciones de oído. Dice, listo. Bueno, esta clase también es para ti. Bueno, ahí veo que están levantando manitas. Se ve y dice, alabanza Cristo, Julia, Ludwin Romero, Juana Rivera. Bueno, a todos. A ver, un segundito. No sé si el internet está bajando, pero yo siento que estamos aquí bien. Bueno, a todas las personas, les recomiendo quedarse hasta el final porque hoy van a encontrar una manera de poder tumbar todos esos obstáculos y encontrar el camino para empezar a avanzar. En la clase de hoy, justo, o sea, digamos, ya directamente el tema que se va a tratar es el tema de acordes. ¿Cómo formar y memorizar cualquier acorde? ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo apoyándonos del piano, también revisando un poco desde la teoría, pero esta metodología, la misma que usan los músicos conocedores, los músicos profesionales para formar cualquier acorde, hoy van a entender por qué un acorde es mayor o menor. ¿Listo? Que también me parece importante conocerlo, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, buen día, pianonautas, nos dicen por acá, bueno, me dicen que quizás está poniendo lenta la imagen, pero que el audio está bien. Mientras me escuchen, podemos seguir avanzando sin inconvenientes. Buen día, los sigo por acá saludando. Es una bendición poder estar en esta clase. Dicen yo, yo, bueno. Bueno, hay un problema, o más bien, estoy seguro que esas personas que me respondieron que sí se han sentido quizás un poco perdidas en el camino. No se preocupen que a muchos les ha pasado, ¿sí? A todos, mejor dicho, yo creo que iniciamos en este camino en algún momento como que sentimos que no somos capaces de avanzar o inclusive como que arrancamos y no somos capaces de arrancar. Lo bueno es que hay una solución para todo eso, ¿vale? Entonces, es importante que se queden. Hoy les voy a explicar, como les dije, un pedacito de una metodología, porque también esta clase que tenemos hoy es una muestra de lo que es el club musical. Ya les estaré contando también más adelante de lo que es el club musical. Bueno, pregunta para ustedes. Dicen por acá, yo soy violinista, ¿listo? Realmente esto nos va a servir para cualquier tipo de instrumento, porque vamos a hablar de la teoría musical, de las bases, de la esencia de la música que esto aplica para cualquier instrumento o para alguien que quiera cantar o para, bueno, no hay distinción con eso. Bueno, les quiero preguntar, ¿qué es un acorde para ustedes? O los que saben qué son los acordes, para qué sirven, por qué los usamos, ¿listo? Ahí mientras me van escribiendo, también les voy contando un poquito quién soy yo. Bueno, mentira, voy a dejarlo un momentico, también porque quiero saber cuántas personas nuevas hay. Veo, hay varios nombres conocidos de nuestra comunidad, pero sé que seguramente también hay personas nuevas que nos están acompañando el día de hoy. Dice Tere, yo también estoy perdida. Hola, profesor. A ver, miro por acá qué más comentarios hay. Dice Ilea, yo honestamente estoy lenta, nada de canción. Bueno, no se preocupen. La música como todo es un proceso, ¿no? Y eso se los he dicho a mis alumnos, esto no es una carrera de 100 metros, como en las Olimpiadas, sino es más parecido a una maratona. Hay que irle dando, dando todos los días y a poquito vamos a ir llegando. Bueno, les escribo acá la pregunta nuevamente. ¿Qué son los acordes? ¿Qué son los acordes? Respondan en los comentarios. Yo voy acá leyendo. Me leo por acá un segundo. Es la triada de una nota, nos dice Millar Live. Van a dar desde arriba los primeros. Un acorde es un conjunto de dos o más notas, listo. Es un conjunto de tres o más notas que se tocan simultáneamente. Acorde de acompañamiento para canciones, sí, también se utiliza para eso. Tiene que ver, por supuesto. A ver, leo por acá. La triada de una nota, ya la he leído. Dice también se pueden tocar como arpegio, no es necesario al mismo tiempo. También es cierto. Dice, Juan, un acorde consiste en un conjunto de dos o más notas diferentes tocadas al mismo tiempo. Ok. Va a leer y ya ahorita doy mi respuesta, listo. Dice acompañamiento para una canción. Es un conjunto de tres o más notas. Mire, hay una, ¿cómo se dice? Hay una batalla ahí, si son dos o tres notas. Bueno, ya lo vamos a verificar porque una está bien y la otra no está bien, listo. Bueno, a ver. Es la ejecución de tres o más notas. Acorde a un conjunto de notas ordenadas por terceras. También tienes razón. Armonía de varias notas a la vez. Bueno, acá hay varias respuestas. Un segundito aquí que se me fue una de las luces y nos quedamos sin. Bueno, en la clase vamos a hablar un poco más sobre la parte teórica, listo. Y no vamos a tocar como canciones ni nada, sino vamos a enfocar en la parte teórica, que es sumamente importante cuando tenemos la idea de aprender de cualquier instrumento. Si aprendemos las bases de la música, por supuesto vamos a poder avanzar mucho más rápido en aprender a tocar el piano, la guitarra, el violín, el que nos contaba por ahí que estaba, que era violinista. Bueno, entre más tengamos afianzadas nuestras bases musicales, va a ser más fácil que avancemos en la música. A esto cómo se le conoce o qué nos ayuda a desarrollar, nos ayuda a desarrollar la musicalidad, listo. Entonces la musicalidad es la base de que cualquier músico conocedor, virtuoso o que ya lleva un camino, de seguro se ha sentado a desarrollar de diferentes maneras, desde aprendiendo la parte teórica, entrenando su oído musical, algunos, la musicalidad es como ese don que tenemos, bueno, todas las personas tienen cierto grado de sensibilidad hacia la música, unos más que otros, entonces a algunos nos toca estudiar más para empezar a desarrollarla, pero la musicalidad es la que nos permite poder escuchar una canción, por ejemplo, y identificar los acordes, eso lo hace gracias, lo hacemos gracias a la musicalidad, que tiene que ver bastante con el estudio técnico y teórico de la música, no solo como lo etéreo, la sensibilidad, no, tiene mucho que ver con lo que estudiamos. Y esto de los acordes es una de esas bases importantes que hay que aprender desde el principio, listo, entonces bueno, me decían varias cosas, dice dos o más notas en adelante, incluso pueden ser cuatro, dice un acorde es acuerdos de sonido, decía un profe, listo, bueno, hay varias ideas de cómo lo podemos organizar o decir, o sea, cómo podemos expresar qué es un acorde. Primero, los acordes realmente son, tienen que tener tres notas mínimo, listo, si son dos notas, lo que tenemos es un intervalo que ya lo vamos a revisar también, entonces, un acorde, empecemos que son tres notas, mínimo, mínimo tres notas, pueden tener más, cuatro, cinco, bueno, no sé si, hasta así, mejor dicho. De tres para arriba es un acorde, si son solo dos, es un intervalo, que un intervalo es como la, digamos, la distancia que hay entre dos puntos. Voy acá al piano y les muestro. Me dicen también por fártica si se escucha el piano, si está bien el volumen. Entonces, si yo pongo, perdón, quito esto para que se vea, si pongo solo dos notas, por ejemplo esto, ¿qué acorde dirían que esto es? No puedo decir que es un acorde porque realmente solo tengo dos notas, esto es un intervalo, listo, un intervalo, aprendamos, digamos, el primer concepto de hoy, es la distancia que tengo entre dos técnicos, intervalo. Entonces, puede ser muy diferente, puede ser diferente, para que entendamos el concepto de intervalo. Por ejemplo, me voy a parar en do, para iniciar, y por ejemplo, de do a mi, hay un intervalo, ¿cómo así? Hay una distancia. ¿Cómo yo sé cuál es esa distancia? Es muy fácil, simplemente voy a hacerlo acá, de do a mi. Voy a contar las teclas que están, que las separan, por decirlo de alguna manera. Ojo que esto ocurre también en la guitarra, en cualquier otro instrumento, lo vamos a separar. Tenemos igual las mismas notas, ¿cierto? Esto es do, cada nota va a ser un paso en ese intervalo. ¿Cómo do? Ese es mi punto de partida, cuento 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Tengo cuántos espacios, eso les vamos a llamar semitonos. Tengo cuatro semitonos entre do y mi. ¿Eso qué es? Es un intervalo, o acá no es un acorde. ¿Por qué? Porque los acordes tienen tres notas. Me faltaría ponerle otra nota, a ver qué acorde se me forma. Pero por ahora, concepto número uno, intervalos. Por ejemplo, yo puedo formar ese mismo intervalo de cuatro semitonos de distancia, empezando con cualquier nota. Ejemplo, voy a empezar en Fa sostenido. Fa sostenido y me va a mover 1, 2, 3 y 4. Pues tengo que acá hay un intervalo de cuatro semitonos. Ahora voy a hacer, por ejemplo, uno de cinco desde la nota de La. Un intervalo de cinco, cuento. Un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Listo? Entonces, este es otro intervalo, tienen un nombre, ya ahorita lo vamos a ver, que está a una distancia de cinco semitonos. Importante, en la nota que estoy, digamos, iniciando en la nota número cero. ¿Listo? Esa no cuenta. Cero. Entonces, cuento un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora les hago una pregunta. Vamos a hacer este mismo intervalo de cinco semitonos, iniciando en esta nota, en mi bemolio. ¿Qué nota sería? O sea, si yo cuento los cinco intervalos, ¿a qué nota llego? Cuéntenos hacia arriba. Esta es la nota cero, un, dos, sigan contando. Y me escriben ahí en el chat qué nota sería para completar este intervalo de cinco semitonos. Ya saben, semitono es cuando me voy moviendo por la escala cromática, que básicamente es tocar todas las teclas o las notas. En la guitarra es lo mismo, me voy moviendo a través de los trastes. Entonces aquí, ¿qué notas serían? Hacia arriba, si es ascendente, ¿qué nota tendría que tocar? Sol sostenido, la sostenido. Está debatido. Ya hay dos respuestas, a ver quién más. Si cuentan cinco hacia arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué notas llegué? Sol sostenido, ¿listo? Entonces, lo primero es empezar a contar bien las teclas, pero no brinquemos ninguna. ¿Sí? Y por supuesto, reconocer bien los nomes. Dicen la sostenido, ojo, es Sol sostenido, esto es Sol y esto es Sol sostenido. Eran cinco semitonos, o sea, cinco pasos dentro de la escala cromática, que la escala cromática es cuando pasa por cada una de las teclas. Bueno, ahora vamos a hacer uno más largo. Si estoy en Si, bueno, aquí en la nota de Si, y voy a contar diez semitonos. ¿Qué tecla está a una distancia de diez semitonos? Si cuento hacia arriba. ¿Listo? Estoy bien en Si, voy a contar diez, un, dos, tres, cuatro, cinco. Cuenten hasta diez, hasta diez, y me dice la cual llega. Dice, vale, una octava. No, la octava no tiene diez. A ver, desde aquí, ¿a qué nota es? Desde la tecla de Si. Bueno, dice, alguien dijo no, alguien dijo Sol sostenido, los dos dijeron La. Les voy a contarles de Si. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Llegó a la nota de La. ¿Listo? Entonces, ese es un intervalo que está a una distancia de cuántos semitonos? De diez semitonos, ¿cierto? La, la, bueno, Sol sostenido, bueno, es la nota de La. Tienen que contar. Recuerden que esta es la tecla cero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, perdón. Cero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, es la nota de La. Bueno, comprendido el tema de los intervalos, que es básicamente contar teclas, yo lo digo acá en el piano, así su instrumento principal no sea el piano, es importante para este tipo de ejercicios que, digamos, vemos de manera más fácil acomodada las notas en el instrumento, o las notas musicales las vemos más claramente organizadas, que lo visualicemos en el piano. Sí es importante usar el piano como, como una referencia, ¿listo? Para aprender de música. Los que de pronto han tenido la oportunidad de estudiar un poco más sabrán que el piano, de hecho, en cualquier carrera en la Universidad de Música siempre enseñan piano, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Entonces, es importante aprender al menos dónde están ubicadas las notas y de ahí ya, pues, vamos haciendo los ejercicios o lo que haya, lo que toque ir haciendo. Bueno, espérame un segundito. Bueno, antes de continuar les iba a hacer una pregunta antecitos y era también para saber que tanta gente tenemos nueva hoy aquí, después de haber entendido el tema de los intervalos, ya vamos a pasar a pasar a cómo se forman acordes mayores y menores. Me gustaría que me cuenten quiénes son nuevos acá, quiénes están por primera vez en una clase conmigo. Si no me he presentado, mi nombre es Juan Diego Arenas, el profesor y director de Pianonautas. Por favor, cuéntame quiénes están por primera vez en una clase aquí. Veo muchos nombres conocidos, pero también veo algunos que no conozco. Entonces, quizás haya gente nueva. Omar nos levanta por acá la mano. Bueno, listo. Omar. Bueno, Omar es algo nuevo. Julia también. Bueno, todos bienvenidos. Les cuento un poquitico de por qué les estoy acá compartiendo este tema. Como ya les dije, mi nombre es Juan Diego Arenas. Hoy estudié música en la universidad. Sin embargo, todo el proceso por el que pasé para llegar allí lo he compartido anteriormente. Se los cuento de acá rápidamente. Inicié como a los 11, 12 años, como con ese gusto por la música. Me matriculé solo en una en una academia musical y luego le llegan mis papás con el recibo de que tenían que ir a pagar las clases. Bueno, todo eso evolucionó. También me pasó que, como muchos, terminé dejando mi teclado por ahí rezagado. Eso fue antes de iniciar, de que tomara la decisión de formarme ya profesionalmente en la música. Porque no me gustaba como la música que estaba aprendiendo. No veía que avanzara como que era lo mismo. Hasta que un día encontré a alguien. Un amigo fue a la casa y él venía de una familia de músicos y empezó a tocar. Yo dije, todo eso se puede hacer. Yo quiero y voy a aprender. Y, bueno, estudié música. Después de esto inicié con un proyecto aquí por internet, que es este canal de YouTube. De hecho, fue lo primero que surgió de eso. Pero después de eso surgió Piano Nautas, que ya es nuestra comunidad donde llevamos. Ya hemos tenido más de mil alumnos, los que han accedido a nuestros programas y los hemos llevado y acompañado en el proceso musical de iniciar desde cero. En este caso en el piano, para aprender a acompañar y a tocar sus primeras canciones. Sin embargo, hace también ya algún tiempo tenemos un programa que nos hemos enfocado en desarrollar la musicalidad de las personas que nos acompañan en esta membresía, en este programa. Y la musicalidad, como se los contaba anteriormente, es ese don que todos tenemos de sentir la música, que es la que nos permite poder escuchar un acorde, una nota y poder identificarlo. Que nos permite también poder cambiar una canción de tono, que nos permite también poder escuchar una canción y decir, oye, eso tiene como estos acordes o tocar los acordes que están sonando. O también escuchar y apreciar de qué manera están tocando lo que están tocando. Muchas veces me preguntan, me dicen, oye, yo quiero cambiar o quiero evolucionar en la forma que toco el piano. Hay que ponerse a escuchar música también, a identificar qué están haciendo y a empezar a imitar. Bueno, todo eso nos permite el desarrollo de la musicalidad. Y hoy justamente esta clase tiene que ver bastante con eso, sobre cómo vamos, por lo menos, afianzando nuestras bases musicales para ir desarrollando a un mediano plazo nuestra musicalidad, para poder ir avanzando más rápido en nuestro proceso de aprendizaje de cualquier instrumento. Pero realmente las bases de la música, lo que es la teoría musical, la armonía musical y el entrenamiento auditivo son inherentes a cualquier instrumento o ya sea cantante. Tenemos que aprenderlas porque nos va a permitir avanzar mucho más rápido en todo nuestro proceso. Bueno, voy a mirar acá. Uy, tenemos bastantes por primera vez. Primera vez. Primera vez. Bueno, tenemos bastantes. Qué chévere. Carlos también. Soy nuevo integrante del club de piano. Hola, Fernando. Bueno, justamente esta clase la hemos llamado Club Musical de Puertas Abiertas porque es una pequeña muestra de qué temas tratamos allí y, bueno, cómo funciona esto y cómo los puede beneficiar y ayudar para que vayan avanzando en todo su proceso musical. Bueno, vamos a pasar ahora al tema como tal de cómo se forman los acordes. ¿Están listos? ¿Vale? Ya habiendo entendido la parte que son los intervalos, que es la base. Esa es la base de la armonía, es entender los intervalos y va a ser la base para entender los acordes. Aquí déjenme, voy a buscar una tablita. Déjenme un segundo. Una tablita que yo siempre uso. Bueno, vamos a ver qué tal se ve. O si hay alguna tablita que esté. Bueno, esta la verdad siempre me ha gustado. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla en un segundito. Ya me quito los audífonos. Listo. Y por acá, profe, el instrumento más fácil de tocar es la campana de una iglesia. Pero tienes que hacerlo con ritmo, si no, no va a sonar bien. Todo hay que... Necesitas, pues, tener cierto entrenamiento, ¿no? Eh, listo. Compartí pantalla. Dame un segundito. Listo. Bueno. Listo. ¿Se acuerda que hace un momento les estaba hablando sobre qué eran los semitonos, no? A ver si aquí puedo abrir esto. Ups. Listo. Mire. Tabla súper importante. Tengo los intervalos, miren. Bueno, en la izquierda, ¿qué es lo que tengo? No sé si... Aquí en la izquierda, si se dan cuenta, son las distancias de los intervalos. Dice semitonos. Dice semitono 0, 1, 2, 3, bueno. Van hasta cuál? Hasta el 12. Listo. Entonces, vamos a trabajarlos por ahora hasta el intervalo 12. Eh... Porque ahí se me forma... Ahí vuelvo a llegar a la misma nota. Si ustedes tocan en el piano, vuelven a llegar exactamente a la misma nota. Listo, ya lo vamos a revisar. ¿Qué me va a importar acá? Bueno, vamos a trabajarlos hasta el intervalo número 7. Entonces, por favor pongan bastante atención para que lo hagamos, para que lo comprendamos. Entonces, en la columna de la izquierda tengo los semitonos, que es la distancia de las notas, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta las 7. Las otras las voy a dejar por fuera, eh... Por ahora. Aquí tengo, eh... Digamos en la columna de la mitad. Bueno, el índice de número creo que no sería como el... El nombre que yo le pondría. Yo le llamaría más bien como nombre del intervalo o algo así. Entonces, fíjense. Bueno, cuando es la nota 0, básicamente es la misma nota, ¿cierto? Porque yo no me muevo, se llama unísono. Cuando pasa esto, por ejemplo, cuando tengo dos personas o dos instrumentos diferentes que tocan la misma nota, eso se llama que están tocando al unísono, es exactamente la misma nota. O también cuando dicen están cantando al unísono, ¿qué quiere decir que un grupo de personas estén cantando al unísono? Quiere decir que están cantando las mismas notas, ¿sí? O sea, están... Se están imitando, por así decirlo. Están cantando exactamente igual. Cuando tengo uno o dos semitonos, miren, aquí están. Uno... Perdón. Uno o dos semitonos, se va a llamar segundas, ¿listo? Entonces, cuando hay una distancia de uno o dos semitonos, se van a llamar segundas. Importante. Entonces vamos en la columna de la mitad. Cuando tengo tres o cuatro semitonos, se van a llamar terceras. Mira, aquí lo estoy señalando. Entonces, tres o cuatro semitonos terceras. Esta de las terceras es primordial tenerlo en cuenta a la hora de los acordes. Ya lo vamos a ver por qué. Cuando tengo cinco semitonos, se van a llamar... Se va a llamar una cuarta. ¿Listo? Cuando tengo seis, lo voy a dejar ahí. Al final se los explico, ¿listo? Si quieren que se los explique, porque es como una... Bueno, ahí ocurre algo diferente. Entonces, digamos, para la formación de acordes, ahorita no lo necesitamos. Y cuando estoy a una séptima, o perdón, a siete semitonos, no una séptima, no. A siete semitonos se llama una quinta. ¿Listo? Entonces, entendido que dependiendo de la distancia de los semitonos, va a tener un nombre. Entonces, si es uno o dos, es una segunda. Si está tres o cuatro, si es una tercera. ¿Listo? Si está a siete, perdón, si está a cinco semitonos es una cuarta. Si está a siete, es una quinta. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos, claro? Esta tablita le pueden tomar una captura o la pueden buscar en Google. Yo escribí intervalos musicales y ahí les apareció. A ver por acá. Ola desde aquí. Estábamos en los acordes. Estábamos en acordes. Esto tiene que ver con acordes. Porque es la forma como se los vamos a formar. ¿Listo? ¿Por qué explico los intervalos? Porque los intervalos son los que nos van a permitir entender cuándo un acorde es mayor y cuándo un acorde es menor. ¿Sí? Hubiera podido decir simplemente toquen tales notas y se llama de tal manera y es el acorde. Pero la idea es que ustedes aprendan a memorizar los que entiendan cómo se forman y de ahí los van a poder memorizar sin ningún inconveniente. ¿Cómo se llama esa tabla? Intervalos musicales. ¿Listo? Como intervalos musicales los pueden encontrar. Bueno. Voy a ir al piano. O mejor, déjenme ver si aquí puedo hacer algo para tener un piano mientras les voy, que se vea el piano mientras voy hablando. Ya miren acá un segundito. Aquí cuadro unas cositas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo va la clase hasta este momento? ¿Quién ha aprendido algo? ¿Quién no sabía lo de los intervalos, por ejemplo? ¿Para quién este tema es nuevo? ¿O esta explicación le ha enseñado algo nuevo? Al menos ya saben que existen los intervalos, ¿cierto? O sea, algo nuevo ya se llevaron hoy. Sin embargo, esperen porque todavía viene lo más interesante. Listo. Ya tengo acá, déjenme un segundito. Listo. Esto me gusta que ahí se puede ver. ¿Se cortó el vídeo? Dicen. José Luis dice, para mí es nuevo. Listo. Bueno. ¿Están viendo? Estamos en una clase. Recuerden que esto es la base de la música. Entonces, pues, toca entender un poquito o hacer el recuento de la teoría. Dicen ya. Listo. A ver, voy acá. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Listo. Nuevo para mí. Listo. Perfecto. No pasa nada. Aquí estamos para explicarlo. Tengo. Voy a tocar dos notas. Y ustedes me dicen qué intervalo es. ¿Listo? Ustedes se van a encargar de decirme qué intervalo es. Y aquí, aquí, qué intervalo tengo. ¿Qué tienen que hacer? Contar las teclas, ¿no? Esto es Fa y esto es La bemol. Un, dos y tres. Si tengo tres. Lo voy a poner más grande para que se haga mejor. Eso. Si tengo tres semitonos, ¿cómo se va a llamar? Una tercera. Tercera menor. ¿Listo? ¿Por qué menor? Bueno, porque la tabla nos indica que cuando están a tres semitonos es una tercera menor. Esa es la parte. Y ahora dice ahí la cualidad. Tenemos segundas mayores o menores. Tercera mayores o menores. Y la cuarta y la quinta son justos. Se llaman así justos. Bueno, inclusive el unísono también se dice justo. O sea, lo que es la cuarta y la quinta no tienen ni mayor ni menor. ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta. Voy a tocar otros. Otro que otro. Otro intervalo. Y lo explicamos. De re a sol. Voy a contar cuántas teclas hay de re a sol. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces vengo a mi tablita. Busco cinco. Resulta que el cinco hace referencia a la cuarta justa. ¿Listo? Entonces tengo un intervalo de re a sol de cuarta justa. Yo este mismo intervalo lo puedo tener parándome en cualquier otra nota. Por ejemplo, el de si. Cuento cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. De si a mi hay un intervalo de cuarta justa también porque están cinco semitones. ¿Listo? Importante. Queda esto claro. Que yo cuento las teclas y voy a la tabla y miro y digo, ah, mire, esto tiene un intervalo de segunda o de tercera o de cuarta o de quinta. ¿Sí? Todo depende de la distancia de las notas. Esa es la manera primordial de entender este tema. Es más fácil de lo que creo. Cuando terminemos la explicación completa van a decir, ay, ve, tan fácil que era hacer acordes. Esta es la forma larga. Al final les voy a dar una forma más fácil, pero es importante que la entendamos esta para decir, ah, ya sé por qué son mayores o ya sé por qué son menores. Listo. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguimos? 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 Bueno, recuerdo que esta clase es una muestra, hoy le hemos llamado club musical de puertas abiertas porque les estamos mostrando un poco, un pedacito de qué pueden aprender o qué van a aprender en el club musical para todos esos nuevos alumnos que estaban interesados en ingresar? Bueno. Todos estos temas los vamos a estar enseñando para que ustedes los descubran y los dominen. se van a dar cuenta que es muy fácil, es muy fácil ir avanzando en este camino de la música si uno tiene las bases correctas. Es importante desarrollar su musicalidad afianzando esas bases que son armonía, lectura musical y entrenamiento auditivo. Estos tres. ¿Hoy estamos viendo cuál? Esto es armonía. Esto que estamos viendo hoy es armonía. Este programa quedará grabado. Bueno, te recomiendo que te quedes porque tenemos algunas regalitos al final, algunos anuncios. Bueno, listo. Entonces vamos hasta acá entendiendo la tablica. Ahora resulta que los acordes tienen fórmulas. La música, yo siempre he dicho, son fórmulas y son más fáciles de lo que creemos. Los acordes mayores, se los voy a escribir acá, acordes mayores, ya se los muestro. La fórmula es, bueno, la fundamental, que es la nota en la que arrancamos, una tercera mayor y una quinta justa. Listo, acorde mayor es fundamental, tercera mayor y quinta justa. Entonces voy a pasar aquí al lugar que estábamos compartiendo hace un momento. Listo, miren, ya tenemos la primera fórmula de hoy. ¿Cierto? en barcelona perdón pero y ahora sí esto es lo que necesito acordes acordes mayor fundamental tercera mayor y quinta ajusta bien ya tengo la fórmula esta es la fórmula que necesitamos conocer listo entonces vamos a formar un acorde va a ser el acorde del sol mayor buscando qué notas buscando la fundamental es la nota en la que voy a iniciar que la nota que le da el nombre al acorde entonces sol mayor la nota fundamental es sol así de fácil entonces el nombre que le da la nota que le da el nombre al acorde es la principal o fundamental ahora va a contar una tercera mayor según esta tablita una tercera mayor a cuantos semitonos está por favor miren acá entonces voy a mirar semitonos bueno vamos a primer tercera mayor miren está acá me va a mover dice que está a cuatro semitonos entonces voy a moverlos hacia arriba 1 2 3 y 4 listo 1 2 3 y 4 ya tengo la primera nota del acorde que es la tercera mayor y la fundamental ya tendría dos ahora dice que el acorde se me acaba de completar cuando tengo una quinta justa entonces los siete semitonos es contando desde la primera nota se vuelve otra vez 1 2 3 4 5 6 y 7 listo me ha quedado el acorde mayor de sol con que con esta formulita y buscando los intervalos tengo la fundamental tengo la tercera más la fundamental básicamente llamaría unísono la tercera mayor que está a cuatro semitonos y la quinta justa que está a siete semitonos entonces tengo un inicio lo fundamental tercera mayor que están cuatro semitonos desde sol y rey y rey que viene siendo la quinta justa que está a siete semitos dicen como sé que es mayor listo aquí vamos a hacer ahora el acorde menor el acorde menor de sol listo el acorde menor de sol como sería ya tengo el mayor que se van a dar cuenta la diferencia segundito entonces acorde menor hacerlos escribo la fórmula acorde menor en una fundamental tiene una tercera menor y una quinta justa el acorde menor tiene una fundamental una tercera menor y una quinta justa y el acorde mayor tiene una fundamental una tercera mayor y una quinta justa viendo eso ustedes donde sienten que está la diferencia entre si un acorde mayor o menor que me cambia en la fórmula sería la pregunta que me está está cambiando en la fórmula que me está definiendo si es un acorde mayor o menor les voy a cambiar entre ambas para que ustedes vean acorde menor fundamental tercera menor y quinta justa acorde mayor fundamental y tercera mayor y quinta justa entonces que tengo voy a tener que entre ambos entre ambas fórmulas lo único que me va a cambiar en la nota de la que tengo en la mitad que me va a cambiar que en los acordes mayores las terceras son mayores y en los acordes menores las terceras son menores así de sencillo entonces voy a hacer el mismo acorde con ahora con esta nueva fórmula entonces tengo la fundamental va a ser la misma sol voy a hacer sol menor no cuento 1 2 y 3 porque porque la tercera menor está a tres semitonos tercera menor está a tres semitonos listo ahora y sigo contando tengo que buscar la quinta justa que está a 7 llevo 3 4 5 6 y 7 acorde menor de sol sol si bemolio re y el acorde mayor como era sol si y re que me cambia miren este es el acorde mayor y este es el acorde menor que me cambia solo una nota que da de la mitad entonces para entenderlo esa nota del centro es la que me define si el acorde menor o mayor si que es la tercera entonces les voy a explicar esta es la que vamos tocar este tema de los intervalos lo tocamos rápido para poder avanzar nosotros esto se estudia con más calma pero es importante saber que existe y que los intervalos es la distancia que tengo entre dos notas y dependiendo dependiendo de la distancia eso tiene un nombre y puede ser un bueno la unísono una segunda una tercera una cuarta una quinta inclusive pueden ser sextas séptimas u octavas de acá salen las octavas por ahí que tanto preguntaban estoy seguro que han visto acordes con séptimas alguna vez en la vida cierto aquí están o más bien se forman con estos intervalos entonces tenemos hoy aprendidos el acorde mayor y menor se los voy a mostrar de una manera digamos que quizás diga bueno más fácil por ese lado sacarlos pero es importante entender cómo funcionan los los intervalos porque es la base de esta parte de la formación de acordes cuando les hablen de acordes con sextas con cuartas con séptimas ya no van a estar perdidos dice bueno eso sale de los intervalos que tienen el acorde que es la distancia que tienen las notas dice por acá la tercera mayor o menor listo entonces los acordes mayores o menores es dependiendo de la tercera dice es que no entiende la tabla y es importante si es importante entender la tabla que es la fundamental bueno la fundamental es la nota en la que inicio básicamente y la nota en la que inicio por ejemplo si yo digo el acorde de sol mayor la fundamental es el acorde de sol es la nota que le da el nombre entonces si yo digo base del acorde de la mayor cuál es la fundamental la nota de la voy a ir al piano voy a ir al piano porque ahora les voy a mostrar otra forma de hacerlo muy fácil esta es la fórmula quería que entendieran esto para saber cuándo es mayor o menor es súper importante si no tenemos eso claro nos vamos a estar enredando entonces lo que me dice si un acorde mayor o menor es la tercera voy entonces ahora acá perdón les voy a hacer voy a utilizar esto mismo pero ahora les voy a escribir los intervalos ya les digo ya ya se van a dar cuenta que es lo que estoy haciendo ahora que se los voy a hacer acá en otra tablica pongo acá que mientras tanto voy a escribirlos y ya se los paso mientras tanto cuéntenme cómo les ha parecido la clase cuántos aprendieron algo han aprendido algo nuevo en este momento cuántos no tenían ni idea de cómo se formaban los acordes o por qué eran mayores o menores digan yo no tenía ni idea y aprendí por qué un acorde es mayor o menor bueno acorde mayor acorde menor 0, 3 y 7 esta era la tablita que necesito voy a dividirlo para que no se confunda igual no me lo muestro bueno aquí está yo ñaña yo no sabía y acababa de aprender listo que chévere tenía mi idea pero contando 3 y 4 listo justamente de esa manera se los voy a explicar en este momento pero ahí digamos sé que si es menor tiene 3 y si es mayor tiene 4 pero por qué bueno aquí ya nos damos cuenta que es que el nombre de la tercera se llama tercera menor o tercera mayor dependiendo si está a 3 o a 4 semitonos esta es la manera que lo van a poder digamos si ustedes memorizan estas dos fórmulas miren aquí está acorde mayor 0, 4, 7 ya vamos a mostrarlo acorde menor 0, 3 y 7 listo hoy quiero que se lleven esas dos fórmulas importantes que las empiecen a practicar y se van a dar cuenta como eso les va a abrir la posibilidad por ejemplo si ya saben tocar canciones de decir ah con razón este acorde es menor y este acorde es mayor y se van a dar cuenta que entre más desarrollen esta parte de las bases de la música va a ser más fácil poder seguir avanzando porque no van a estar tocando o interpretando como por como se diría como remedando lo que lo que vieron que alguien hizo en internet o lo que su profesor les dice que quizás no les explica bien porque lo porque se hace como se hace quizás por facilitarles un poco la vida pero entonces cuando uno empieza a dominar estas estas bases de la música la música empieza a ser mucho más fácil porque puede fluyendo en ella y entendiendo que lo que lo que estoy haciendo qué significa 0, 4, 7 para allí vamos no se preocupen dice muy buena no tenía ni idea de cuándo era mayor o menor dice de lo que me estoy dando cuenta es que es muy importante aprender esa tabla si al principio tenerla más que quizás memorizar la tabla es entender las primeras fórmulas de acordes es importante tener la tabla por supuesto es la tabla de los intervalos musicales y es uno de los temas iniciales que tocamos y manejamos muy cuidadosamente en el club musical porque si uno tiene bien esos temas pues va a ir aprendiendo dice Lucy, ¿qué significa 0, 3 y 7? listo, vamos a mostrarlo entonces aquí al piano listo, esperemos voy a mover esto para que... acordes mayores aquí los tengo fórmula entonces estos números lo que van a indicar es el intervalo o la distancia que hay entre las notas es lo mismo que acabamos de hacer hace un momento poniéndole nombres de que era cuarta justa, quinta justa, tercera mayor, tercera menor bueno, ahora me voy a omitir esa parte, lo voy a cortar y voy solo a jugar o a apoyarme en la primera parte de la tabla que era la distancia de los intervalos por ejemplo me voy a parar en una nota de re y voy a sacar el acorde mayor 1, 2, 3 y 4 bueno, cuando cuento esta fórmula recuerden lo mismo es contar los semitonos y tengo que irlo haciendo de manera que pase por todas las notas entonces recuerden la nota en la que inicio de la nota 0 voy a contar 0, 4 y 7 1, 2, 3 y 4 ahí llegué a la segunda nota que tengo en el acorde mayor y sigo contando hasta llegar al 7 llevo 4, 5, 6 y 7 ¿qué me queda? ese es el acorde de re mayor 0, 4 y 7 y me quedan las notas de re, fa sostenido y la acorde mayor de que? de re, perdón saco los dedos para que ustedes lo puedan ver solo contando, también voy a poder sacar el acorde ya sé que la fórmula del mayor es 0, 4 y 5 voy a hacer otro acorde por ejemplo aquí, iniciando en esta nota que es si bemol esta es la nota 0 y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acorde de si bemol mayor ¿cómo sé qué acorde es? o ¿cómo sé qué nombre le doy? fácil, la nota en la que inicio a contar las teclas es la nota que le da el nombre a la corte listo, 0, 4 y 7 otro, hagamos el de la voy a contar entonces la nota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acorde mayor de la y en los menores listo, los menores voy a hacer los mismos acordes en menor para que se den cuenta la diferencia es más, pues solo viendo las fórmulas ahí se dan cuenta que que lo único que cambia es que una va con 4 y otra va con 3 les cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el acorde menor de re es 0, 3 y 7 y son las notas de re, fa y la ¿cómo era el mayor? solo cambia el de la mitad acorde mayor de re, acorde menor de re así de sencillo es formar acordes, es contar teclas entonces ya aprendiendo y habiendo entendido donde sale la fórmula digamos de que son mayores o menores simplemente aquí lo hago contando teclas que es de la manera fácil pero hay que entender el trasfondo de por qué es así no es solo imitarse ok, ya tengo la comprensión y me empiezan también a surgir más preguntas porque ok, entonces ya sé que tengo acordes con que llaman de séptima seguramente alguna vez han visto un acorde de sol 7, mi 7 bueno, todo eso sale de esa tablita que vimos hace un momento cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mi acorde mayor de si bemol y el acorde menor ¿qué va a hacer? básicamente es solo bajar el medio tono, la tecla que tengo en la mitad estas dos notas son constantes en ambos, que son la nota 0 y la nota 7 y solo cambian la de la mitad y ahora voy con el acorde mayor de la que tengo la, dos sostenido y mi ya lo habíamos hecho la fórmula entonces si bajo el de la mitad queda tres semitonos 1, 2, 3 y me queda formado el acorde menor entonces entre acordes mayores y acordes menores ¿qué cambio tengo? la tecla que está en la mitad ¿por qué? por la fórmula que tengo acá cuando yo ya domino esta fórmula de para arriba realmente si hoy tienen que aprenderse algo no es tanto la tabla de los intervalos sino es esto, estas dos fórmulas 0, 4, 7 y 0, 3 y 7 así que anótenlas ahí para que tengan ese soporte y puedan empezar a formar cualquier acorde que quieran en su cabecita me estoy llenando la cabeza así no tengan un piano pueden dibujarse las teclas del piano o las dibujan y con eso pueden ir sacando los acordes estas mismas fórmulas sirven para las guitarras o para cualquier instrumento armónico va a tener al final las mismas notas a veces me preguntan, profe, si en el piano estoy tocando el acorde de la ¿qué tengo que tocar en una guitarra? por ejemplo, si estoy tocando con alguien pues esa persona tiene que tocar el mismo acorde de la ¿cierto? ¿para qué? para que compagina a ver, voy a mirar por acá qué preguntas ahí, listo, y ya seguimos por acá hablando bueno, ¿cuánto les ha gustado hasta este momento la clase? ¿cuántos quisieran poder dominar estos temas? y no solo estos temas aprendiendo lo que son acordes escalas, progresiones armónicas van a tener la capacidad inclusive de sacar canciones solo con escucharlas las van a empezar a poder tocar en su instrumento la guitarra, el piano van a poder cambiar canciones de tono que también es un tema, ¿cierto? cuando estoy tocando con alguien y esa persona está en otro quizás el rango vocal no alcanza no le alcanza para los acordes que yo me sé poder cambiar las canciones de tono todo esto son fórmulas la música a la final es un poco de matemáticas y fórmulas sencillas y que a medida que las voy afianzando me van a hacer más fácil el camino es un importante afianzar desarrollar la musicalidad que es donde va a ser el camino más fácil y rápido en cualquier instrumento Ilia, bueno aquí te creo que ya te respondí la pregunta ¿cuántos intervalos hay entre los mayores y los menores? realmente es una sola nota de diferencia como te diste cuenta buenos días, ante todo qué lindo estar aquí con ustedes bueno, bienvenida Lucy si vayanme dando sus preguntas las voy a responder en este momento quiere decir que donde comenzamos es la nota 0 número 0 sí, esa no se cuenta o sea, ahí inicio en la 0 y apenas doy un pasito ese es el paso 1 ¿listo? dice Fran Juan, ¿no sería mejor aprenderse los grados de la tonalidad? es decir, acordes mayores se forman con primero, tercero y quinto y acorde menor se disminuye un semitono en el tercer grado pues sí, al final estás diciendo lo mismo pero ¿cómo sé cuál es el primero, el tercero? o sea, ahí me tocaría aprenderme también la escala o sea, la manera más fácil que yo he encontrado y que con los alumnos he aplicado y dicen, ah, es muy fácil es contar las teclas contar las teclas de la manera más sencilla de hacerlo me aprendo que la fórmula es 0, 4, 7 y la otra es 0, 3 y 7 porque eso que mencionas ok, pues tienes que entender un poquito más de la teoría claro, a medida que uno va avanzando pues ya uno no cuenta tanto las teclas sino ya, tiene como que ya el chip ok, si tengo la escala, estas son las notas simplemente tengo que cambiar una, una, la tecla de la mitad pero realmente la manera más sencilla es empezar aprendiéndose esta fórmula ¿listo? y se la tiene clara, profe ahora con deseos le escribimos ahora sí bueno, ya les cuento un poquitico acerca del club musical que justamente en esta clase íbamos a estar hablando de eso, ¿cierto? esta sesión de hoy se llama Puertas Abiertas del Club Musical este es nuestro programa, este es el programa en el que desarrollamos estos temas que les mencioné anteriormente, armonía, entrenamiento auditivo y... ok, armonía, entrenamiento auditivo y lectura musical ¿vale? en qué consiste el club musical que veo que acá tenemos varios alumnos que están ahí súper conectados esto es para personas que aprendan piano, guitarra, canto o cualquier instrumento realmente como les digo aprender de las bases de la música es inherente a tocar cualquier instrumento el club musical es un programa en el que tenemos clases en vivo todas las semanas realmente son cuatro o cinco clases a la semana lunes, martes, miércoles y jueves el viernes lo descansamos normalmente y volvemos a tener clase los sábados así como esta que estamos teniendo el día de hoy cada día vamos a trabajar uno de estos pilares el lunes es lectura musical inclusive el martes se ve lectura y análisis musical que están ahí como unidos el miércoles vemos entrenamiento auditivo y los jueves armonía que es este tema que les digo o sea que hoy les di solo uno uno de los pilares de los que estudiamos en el club porque faltó y creo que por allá hay algunas clases también que hemos dado la idea es seguirles compartiendo más clases por lo menos de temas de entrenamiento auditivo que es muy muy chévere y también uno se da cuenta que yo creía no tener oído y si tengo oído no soy tan sordo como creía cierto ese 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 oído musical que hay todo lo tenemos guardado que hay que hacer hay que entrenar bueno el club musical en el club musical tiene acceso a estas clases que les estoy mencionando esto es en vivo generalmente lo hacemos como a esta hora si normalmente es a esta hora sin embargo todo va quedando grabado entonces tienen acceso a todas las grabaciones de hecho una vez se hacen alumnos del club musical verdad van a tener acceso también a una zona de alumnos que es la zona de alumnos es el lugar donde van a encontrar todas las clases grabadas y ahí van a iniciar apenas entran eso es inmediato apenas se matricula y una vez van a empezar a tomar las clases de nivelación están organizaditas son como 15 elecciones más o menos donde están esos temas de acordes es temas de escalas temas de intervalos ya estudiado a detalle aquí los pasamos un poco como por rápido para poder explicarlo pero por supuesto cada uno de los temas está explicado a detalle más o menos son sesiones como de 40 minutos una hora estas sesiones de nivelación las pueden tomar en 15 días un mes con seguridad lo pueden hacer con toda la calma y entendiendo ahí en la zona de alumnos van a tener la posibilidad de hacer preguntas también y por supuesto también en las clases en vivo por cierto yo no soy el único profe del club musical tenemos somos 5 profesores en total yo soy uno de ellos yo soy el que está detrás de la parte organizativa y de los temas de armonía tenemos un profe para entrenamiento auditivo hay unas clases que no les había contado ya se las cuento tenemos un profe también para las partes de lectura y otro profe para la parte de análisis musical y como aquí queremos que puedan desarrollar toda su musicalidad nos pidieron mucho que querían también aprender no tanto no es formar cantantes porque sabemos que no todos cantan pero si querían conocer cómo poder educar su voz por eso también tenemos una vez a la semana hay talleres en vivo de técnica vocal también cuando se registra en el club musical van a tener acceso a todas esas clases que ya se han hecho de técnica vocal ¿vale? ahí con el profesor Yamit que esas clases son los sábados más tempranito que esta van a estudiar o han estudiado desde la parte respiratoria ¿cierto? cómo ubicar la voz cómo encontrar y darse cuenta que uno sí puede afinar porque todos podemos afinar hay que entrenarlo bueno, entonces el club musical es todo esto que les menciono las sesiones en vivo la zona de alumnos donde están todas las clases grabadas si se pierden de algo pueden ir a verlo después en la zona de alumnos también están las grabaciones de de las sesiones de nivelación y las clases en vivo van a tener acceso a las clases también de canto que eso es un bono que les estamos dando y bueno, ¿cuánto les interesaría poder acceder a esta comunidad del club musical y empezar hoy mismo a tomar las clases? porque como les digo el acceso es inmediato y ya les cuento más, si hay gente interesada aquí les puedo contar dice, me interesa mucho el entrenamiento auditivo listo, que chévere Omar bueno, ya les cuento, ya les cuento cómo ser miembro del club musical cuánto cuesta dónde consigo la tabla Ilya si quieres te la mando igual en el curso Ilya es una de nuestras alumnas también lo vas a encontrar pero si quieres yo te contacto y te la envío ¿vale? yo también quisiera estar en el club musical ¿debo estar más avanzado en conocimiento? bueno, el club musical arrancamos desde cero o sea, en las sesiones de nivelación vas a tener acceso a las clases desde cero desde el tema 1 que son intervalos explicando todo bien a detalle la idea del club musical es justamente ayudarlos a desarrollar en este camino e irlos haciendo avanzar o más bien empezando progresivamente para que puedan ir avanzando en su instrumento las clases en vivo son temas variados sin embargo, lo primordial es que una vez se matriculan, inician con las clases de nivelación listo listo, dice, me interesa, me interesa bueno, les cuento entonces el club musical es un programa que normalmente tiene un valor de 45 dólares por mes ese es un programa que es una membresía sin embargo, no les va a costar eso ya les cuento la super oferta que tenemos hoy ya, último día, acabando de septiembre que la tuvimos por todo el mes la membresía está costando 14 dólares con 90 por acceso a 5 clases a la semana o sea, son 20 clases al mes no van a pagar ni un dólar por cada clase pero eso no es todo para los primeros registrados tenemos una oferta super especial para que ingresen y prueben el club 30 días, escuchen, 30 días por solo un dólar con 99 centavos es realmente una ganga o sea, es prácticamente un mes de clases de música gratis y ya después, si quieren continuar les va a costar 14.90 listo, ahorita vemos en cada país cuánto es el cambio pagan en su moneda local si están en Colombia pagan en pesos colombianos si están en Chile en pesos chilenos si están en Perú en soles bueno, dependiendo del país que estén la plataforma les va a hacer el cambio a su moneda local entonces voy a pasarles por acá la página para todos los que estén interesados y quieran uno de los cupos que están en super oferta vayan y lo aseguren de una vez ¿vale? el Club Musical es un programa de membresía es como Netflix aquí está el enlace y se los estoy enviando simplemente vayan a la primer bueno, ahí les muestro la página van simplemente al primer botoncito que tienen y le dan click y ahí ya van a poder matricularse si están desde cualquier parte del mundo se pueden matricular pagando con tarjeta de crédito y mensualmente ahí se van a hacer los cobros les repito, se puede cancelar en el momento que quieran pueden estar en el primer mes simplemente y decir el día 20 no, no quiero continuar simplemente nos avisan cortamos ya la suscripción y no se les va a cobrar nada más ¿y cuánto gastaron? un dólar con 99 centavos por el primer mes de clase o sea, realmente un regalo no se les va a cobrar nada más hay personas que llevan más de 3 años en este programa de membresía ¿por qué? porque les ha aportado muchísimo ¿cierto? todos los días poder estar además que no les he contado pero hay una comunidad también de personas como ustedes que están también estudiando estas clases, son clases grupales y realmente se terminan volviendo amigos es como un salón de clase en donde van a conocer más apasionados de la música bueno, aquí se las pasé pianonautas.com inclusive aquí está si van a este enlace pianonautas.com es la C los va a mandar a la página del club musical sí, ahí está bien simplemente vayan a ese enlace que les compartí en el chat pianonautas.com es la C y ahí van a llegar o es la club guión musical pero la misma página los va a llevar al mismo lado para que se unan ¿listo? y voy a compartirles acá algunos de las historias de nuestros alumnos para que yo les cuente bueno, también cómo les ha ayudado todo este programa y yo mientras tanto les pido dos minutitos voy a ir por un vasito de agua ya una horita hablando se cansa uno ¿vale? si tienen preguntas porfa, sobre el club musical también me las escriben hay preguntas ¿cómo se cancela? con tarjeta de crédito y si están en bueno, de hecho en varios países se puede pagar en efectivo pero si están en Colombia también lo podemos hacer a través de Bancolombia Neki o David Plata ¿listo? ahí la tenemos facilita simplemente nos escriben vayan a la página que está en este momento en la pantalla para que puedan ingresar y asegurar su cupo de una vez déjenme un segundo yo les voy a compartir acá un videito y ya estamos de vuelta en 5 minuticos para responder todas las preguntas que tienen Juana dice y el costo por mensualidades si en el momento no hay tarjeta de crédito ¿cómo se le hace profe? contáctanos les voy a pasar por aquí también el whatsapp aquí bueno desde cualquier país se pueden comunicar también se puede pagar por en efectivo de diferentes países solo que cuando se paga en efectivo no aplica el mes de promoción es lo único vale? entonces tendrían que pagar de una vez el equivalente a los 14.90 el primer mes porque no aplica cuando se paga en efectivo es lo único pero de resto si lo hacen con tarjeta de crédito si aplica sin embargo pues sigue siendo muy económico para que prueben el primer mes de 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 este programa que es el club que realmente es prácticamente un regalo porque imaginen es menos de un dólar ah bueno primer mes son dos dólares aquí en Colombia son menos de ocho mil pesos ahorita miramos ya en los diferentes países cuánto a cuánto equivale listo bueno en un segundito les comparto acá un videito y ya estamos por acá de vuelta vale? mientras tanto vayan revisando la información se pueden ir de una vez haciendo su matrícula para que vayan verdad? para que aseguren su participación al club musical el acceso es inmediato a las sesiones de nivelación listo mi nombre es Patricia Cano yo vivo en Medellín, Colombia y quiero contarles mi experiencia en este proceso de aprendizaje de la música yo empecé tocando música hace muchos años inclusive primero por tocar guitarra y después toqué organeta compré una organeta precisamente para ello lo hice con un profesor acá lo estuve durante un tiempo de una manera pues más o menos normal pero me desanimé después y no volví a hacerlo durante muchos años con el tiempo de la pandemia dije voy a volver otra vez a retocar mi organeta y volví a hacerlo y buscando entre los libretes tutoriales que había en internet me encontré con uno de los de Juan que en ese momento estaba promocionando el poder de los acordes les cuento que fue una base increíble me encantó aprendimos mucho es una metodología que Juan enseña muy increíble me parece que ese primer paso de aprender a acompañar canciones que son conocidas para uno le ayuda mucho a despertar como ese ánimo de volver otra vez a empezar en este proceso de la música eso me llevó entonces a matricularme ya en los cursos que promociona Piano Nautas que es el curso de piano y también el curso en el club donde también aprendemos no solamente aprendemos mucho de lo que es Orfeo la historia de la música todo lo que tiene que ver lectura de partituras que es un complemento increíble cuando uno está ya tocando las canciones porque sabe realmente qué es lo que está haciendo que fue uno de los procesos que a mí me tocó con el otro profesor que no me sabía qué era lo que estaba haciendo y solamente aprendía posiciones como de memoria yo pienso que este es un curso muy didáctico muy amigable tiene algo muy importante y es que se juntan unos grupos de trabajo tanto en Piano Nautas como en el club de la comunidad donde uno se hace amigo de todos los países del mundo donde se comparten muchas experiencias se comparten que es lo que cada uno queremos hacer y yo creo que eso es importante te está dando unos sentimientos positivos a nivel no solamente tuyo sino a nivel mundial con muchas personas que tienen tus mismas ansias tus mismas necesidades y te ayudan a ese crecimiento yo creo que eso es un aporte grande que se ha hecho en Piano Nautas y yo diría que los avances se han visto bastante yo llevo ya con Piano Nautas más o menos un año y les cuento que para mí ha sido fundamental he podido volver a tocar canciones que al principio pensé que no iba a ser capaz he vuelto otra vez a tener mi movimiento en las manos he podido volver otra vez a sacar canciones y acompañarlas con la metodología que ellos mismos nos están dando entonces yo los invito a todos a que de verdad se unan a este grupo que es fantástico solamente desde el punto de vista humano porque Juan es una persona con un espíritu humano lo mismo que el profesor Alfonso y todos los compañeros sino desde el punto de vista ya de aprender los invito a que participen a que se inscriban la metodología es excelente me parece que el curso no es costoso dado todos los beneficios que tiene esto que tenemos toda una biblioteca de videos para poder aprender y poder practicar tantas veces como deseamos y eso yo creo que son cosas importantes anímense y inscríbase en este curso de Piano Nautas que de verdad valen la pena y es muy importante un abrazo pues y ánimo para adelante que aprender música es uno de los regalos que Dios nos da bueno tenemos ya por acá bueno voy a mirar por acá entonces las preguntitas que hay dice después del primer del mes cuánto quedo pagando 14 dólares con 90 voy a mostrarles en cada país cuánto es vale para que hagan la referencia realmente es menos de un dólar por cada clase para que hagan referencia de bueno si el dólar vale en mi país tanto cuánto me va a costar menos de un dólar por cada clase si es por Bancolombia donde dirijo mi pago bueno te comparto acá si quieres porfa escríbenos por whatsapp y te pasamos por ahí ya la información de pago vale para la cuenta ese es el whatsapp de Piano Nautas aquí ya al día cuando termine la clase voy a estar mirando los mensajes que nos que nos dejen es más bueno si estás en Colombia no hace falta que le pongas el más 57 si estás desde otro país pones el 317-699-5489 guarda lo pueden guardar y nos escriben y ahí ya les estamos atendiendo vale entonces importante hoy ya es el último día del mes así que estamos cerrando ya cupos así que muy pendientes escríbanos de una vez para que no se queden por fuera y también por correo electrónico aquí nos pueden contactar les voy a escribir aquí el número más 57 317 listo este es el número de whatsapp ahí se los escribí al chat también perdón denme un segundito es que como estoy acá solo me toca ir tratar de ir cuadrando todo ah ya les voy a escribir acá aquí les vuelvo a compartir el chat por el chat la página espianonautas.com es la club yo musical también aquí unita al primer aquí está últimos cupos disponibles al club musical pianonautas.com es la ahí van a llegar a la página es la misma del club musical vale ahí la hicimos más cortica para que llegara más fácil blanca estaría inscrita listo bienvenida desde ya no dejen pasar esta oportunidad como les digo ya son los últimos cupos y también les cuento que vamos a estar haciendo sesiones en vivo de nivelación entonces los vamos a estar acompañando en el proceso no solo lo que ya está grabado sino que las clases en vivo también van a ser de temas iniciales para todas las personas que hasta ahora van a arrancar bueno aprovechame porque voy a estar acá respondiendo preguntitas por un rato más vale para 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 atenderlos aquí fijar dice este a un profe para el alumno de piano tiene un descuento de hecho este este es el mismo descuento que estamos utilizando para los alumnos vale entonces para que sepas está en super oferta realmente más descuentos ya o sea haz cuentas cuánto te va a costar cada clase si no se están en Colombia donde son menos de 4 mil pesos por cada clase realmente esto es un super regalo y el primer mes probarlo por un dólar con 99 centavos eso no vale ni un cafecito o sea un mes de clases por un dólar con 99 centavos también es un super regalo vale vamos a mirar acá la página este es el enlace que a donde van a llegar aquí les está apareciendo a ver si les voy a mostrar la página perdón una vez van al enlace van a llegar a esta página que están viendo acá les voy a quitar esto ahí está explicado todo lo que tiene el club aquí esta es la página ahí les hablo un poquito más sin embargo pues ya se los conté aquí en la clase pero el que quiera leer pues lo puede volver a leer la manera más fácil de una vez asegurar su cupo es darle acá donde dice comprobar disponibilidad la mayoría de los cupos ya están llenos entonces le dan comprobar disponibilidad y ahí los va a mandar a esta página ahí está todo lo que incluye incluye las 4 clases semanales más las de técnica vocal mira aquí está el taller de técnica vocal como les dije vendrían siendo 5 clases de la semana más de 200 lecciones es una biblioteca musical llena de temas todo está organizado digamos por niveles de lo más fácil a lo más difícil o a lo más avanzado no le llamamos difícil sino a lo más avanzado vas a tener la grabación de todas las clases vas a tener bueno el equipo de músicos por supuesto que estamos dando las clases nos vas a tener disponibles para atender tus dudas y este es un regalo adicional que no se los había mencionado un barco un barco no un banco de partituras de métodos si están más enfocados hacia el piano para que siempre tengan algo nuevo que tocar y aprender para los que quieran hacerlo ¿vale? aquí está la información aquí llenan sus datos llenan sus datos nombre esto es lo que les va a costar en color del primer mes ¿vale? 9.300 pesos o sea de verdad una ganga por 30 años de música y después les va a costar 64.000 pesos mira aquí está es una ganga como les digo vamos a mirar en los otros países que tenemos también varios alumnos en México el primer mes 62 pesos mexicanos y después les va a costar 319 ¿listo? bueno en Colombia este tipo de producto no tiene IVA en México sí pues acá se van a dar cuenta que hay una adicional de IVA ya eso es digamos esa parte ya tributaria y legal pues si ya lo se encarga del procesador de pago pero aquí este es el valor final que ya van a pagar con el IVA por ejemplo vamos a Chile que también tenemos muchos chilenos aquí el primer mes de prueba 1.872 pesos y después 14.000 pesos el otro que creo que se puede pagar en la moneda local es Perú 9 soles el primer mes y luego 60 soles y si ponen por ejemplo Estados Unidos se van a dar cuenta un dólar con 99 el primer mes y 14.90 de ahí en adelante eso es lo que les va a costar unirse al club musical bueno en esta paginita que estaba antes para ver muestro voy a ponerlo ah bueno ahí creo que ustedes no lo van a ver club club musical esta si van mirando preguntitas que haya en qué país están no sé aunque el pago decía 4 PAB en la fuerte usted mencionó 1.99 el primer mes sí un un dólar con 99 centavos ahí te mostré eso es lo que sale profe si yo estoy tan lenta que me opina usted Lilia pues como todo continuar estudiando sabes que nos tienes acá cualquier preguntita nos las puedes ir haciendo vale todos llevan un proceso pues cada uno va avanzando a su velocidad cierto algunos tienen quizás más facilidades que otros por eso no quiere decir que no podamos conseguir conseguir llegar al objetivo entonces nada lo importante es la constancia yo creo que si tú miras atrás dices uy si ha aprendido cosas que antes no sabía ahora ya las domino dicen por acá el enlace de whatsapp que está en el correo es correcto veo que es diferente al anterior enlace que envió cuál enlace para los que nos quieren contactar por whatsapp este es el número a ese me pueden escribir vale ya ahorita lo voy a revisar no se preocupen vamos a estar acá echando una ojeada bueno aquí en la página encuentran más información que van a aprender más testimonios también de alumnos vale porque es importante hoy en esta clase les mostré desarrollar la musicalidad cierto es la base para que podamos empezar a avanzar más rápido en nuestro proceso musical y eso como lo conseguimos a través del estudio de estos pilares que los vamos a reforzar aquí en el club musical bueno aquí está la información ya de que cómo van a ser las cosas como les conté el lenguaje de los músicos que viene siendo todo lo que es la parte de escritura y los fundamentos armónicos que son primordiales y entrenar nuestra capacidad auditiva entrenar básicamente entrenar nuestra audición para la música que todo se puede desarrollar mejorar como les digo algunos tienen más facilidades que otros pero todos lo podemos conseguir cómo funciona el club musical clases en vivo van a tener acceso durante la semana cuatro días más el sábado son cinco clases a la semana variedad de temas como les dije aquí vamos a tener una biblioteca de temas musicales que ustedes van a poder estudiar van a tener la grabación de todas las clases un profesor disponible siempre para que respondan tus preguntas las puedes dejar por escrito y te las estaremos checando y la comunidad de alumnos que es súper importante bueno rodearse de gente que también está aprendiendo y haciendo lo mismo cierto qué bueno uno ir cultivando esa pasión y compartirla con personas que ya lo conocen que también tienen ese mismo gusto estos son los profes que tenemos aquí Sergio lectura musical Cristian entrenamiento auditivo aquí quien les está hablando Juan Diego Arenas en armonía musical Yamit el profe de técnica vocal y nuestro profe de análisis musical que es Alfonso todos músicos profesionales dedicados a estos 100% y bueno van a tener la oportunidad de probarnos por un mes por un dólar con 99 centavos como ya les dije bueno acá algunos de nuestros alumnos vale para que algunos de los compañeros que van a tener tenemos alumnos de bueno de más de 16 países de Latinoamérica tenemos prácticamente en todos los países y algunos un poquito más retiraditos que van a lograr con el club musical dominar la lectura de partituras también de la parte de cifrado mejorar el sentido rítmico descubrir explorar la musicalidad desarrollar tu oído musical y también entender la metodología necesaria para sacar canciones con solo escucharlas cuantos quisieran llegar a un nivel de entendimiento de la música de conseguir esto que solo con escuchar la música sean capaces de de entender que está pasando decir uy esto está sonando como esto voy a tocar bueno aquí están los bonos como les conté profesor disponible todos los días para responder preguntas esto nos pueden dejar ya sea por whatsapp o por a través de la plataforma el banco de partituras bueno aquí como les digo tendrán acceso a un banco de partituras que incluyen métodos para piano ejercicios y piezas musicales siempre habrá material para seguir aprendiendo están nuestros talleres de técnica vocal con el profesor aquí está un resumen de todo lo que tiene como les digo el precio regular del curso es de 45 dólares por mes esto es como netflix mientras mantenga vigente la 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 membresía pueden acceder a todo el contenido si en algún momento se desean retirar lo pueden hacer no hay ningún inconveniente eh hasta el día que pagaron van a tener acceso por ejemplo si entraron digamos entran hoy el 15 de octubre dicen no me va a retirar bueno hasta el 30 de octubre vas a tener acceso a las clases porque porque ya pagaste un mes vale desde el primer mes un dólar con 99 centavos para que vayan y lo prueben a partir del segundo les va a costar 14.90 igual sigue siendo un regalo son 16 clases al mes por menos de un dólar cada clase si no 20 clases al mes 5 por semana una verdadera ganga la verdad y estamos cerrando llames y cerrando cupos bueno aquí algunas de las historias de nuestros alumnos para que vayan y la revisen y como si fuera poco eh además de que los estamos invitando a probar casi regalado damos nuestra garantía incondicional de devolución siete días tienes para probar el club musical o sea ingresas y pagas y si en estos siete primeros días no te gusta inclusive te devolvemos ese dólar con 99 centavos o sea no tienes ningún riesgo no tienes ni riesgo de perder ese cafecito que te cuesta los dos dólares que cuesta el primer mes antes de siete días hacemos el reintero si así lo deseas eh ese es el plan mensual hay un plan anual para los que quieran ingresar de una vez y pagar el año eh se llevan un 25% de descuento listo y ya acá hay algunas preguntas frecuentes voy a voy a leerlas para que generalmente son de las preguntas que siempre nos hacen Juana dice profe en el club musical se puede ir al ritmo de uno o es o es estar en turbo tú puedes ir al ritmo tuyo ir viendo las grabaciones cuando desees eh ahí vamos a estar nosotros vamos a estar a poner nuestro 100% vamos a estar ahí eh dando las clases todas las semanas tú puedes ir revisando las clases que quieras te recomendamos iniciar con las sesiones de nivelación pero tú puedes ir a tu ritmo vale eh si tienes que saber en el club musical puedes estar el tiempo que quieras como te digo justamente en este septiembre completamos tres años de haber lanzado este programa y hay alumnos que llevan los tres años eh acompañándonos tú puedes esto se vuelve ya como como su escuela musical su familia musical pero tú decides lo que le puedes estar un mes dos cinco o durarlos el tiempo que quieras mientras estemos acá vigentes nosotros vamos a estar para responder y atender y ayudarte con cualquier pregunta o duda que tengas Evelyn dice en Argentina ¿cuánto cuesta? bueno en Argentina eh cuesta el equivalente a los 14 dólares con 90 pero con Argentina tenemos bueno tú más que nadie sabes allá que tiene un tema con el dólar con el cambio y algunos impuestos que cobran por al momento de matricularse entonces generalmente si sube eh el costo como al doble casi pero ya esto si no es un tema nuestro sino es un tema ya de país entonces pero puedes matricularte si con tarjeta te puedes matricular eh habría que revisar ya el caso concreto de cuánto te va a costar dice Tati por cuánto tiempo se pueden ver las clases después de retirarse bueno tú lo que lo que mencionaba hace un momento lo ingresas hoy listo eh este primer mes solo te va a costar un dólar con 99 centavos digamos asistes a las clases pasas al siguiente mes y se te cobra ¿cuándo? el 30 de octubre el 30 de octubre se cobra el mes ¿cierto? ¿por qué? porque arranca un nuevo mes digamos tú dices el 10 de octubre no no voy a seguir entonces nos avisas o inclusive tú puedes cancelar también la membresía directamente el 10 de octubre por ejemplo que ya estás iniciando tu segundo mes vas a tener acceso hasta el 30 de octubre ¿vale? eso es como Netflix mientras tú eh te mantengas vigente tienes acceso a todas las películas de Netflix ¿cierto? en el momento que te retires hasta el momento que pagaste vas a tener acceso de ahí ya eh ni a las clases en vivo ni a las clases grabadas ¿vale? es es un programa que funciona así es una membresía realmente es muy económica inclusive vale menos que Netflix con eso les digo todo y van a estar eh aprendiendo de música clases en vivo van a tener clases en vivo y toda la parte de soporte ¿vale? entonces es una membresía mientras te mantengas vigente tienes acceso a todo y si me puedo matricular con tarjeta de crédito eh sí habría que revisar si sí la recibes y no creo que tú me dijiste si estabas en Colombia eh nos puedes escribir ya saben los que tengan alguna duda eh sobre el acceso sobre el pago sobre bueno sobre cualquier cosa del del club musical porfa nos escriben y yo estoy acá ya Artica me voy a poner a responder aquí creo que ya hay algunos mensajes eso entonces aquí ya Artica una vez termine eh voy a estar revisando las personas que nos están escribiendo para ayudarles ¿sí? y responder dudas como el tema de la tarjeta de crédito ahí si quieres puedes ingresar a la página te vuelvo a pasar el enlace ve a la página y revisa si te la deja pasar si no pues nos escribes y con todo gusto ya podemos revisar alguna otra opción de pago eh Juan Arisa dice bueno Juan hasta ahí bien pero dos cuartas porque ah creo que nos está hablando de pronto está viendo la clase más atrás dice a Panamá por favor ya compré listo Luis bienvenido te damos la bienvenida al club en Panamá bueno en Panamá manejan dólares entonces el valor es el mismo en Panamá son las balboas ¿no? que al final son dólares eh bueno voy a mirar acá voy a mirar las aquí las a ver aquí pregunta frecuente sobre el club musical cuál será el precio después del primer mes de promoción ya saben el mes de oferta un dólar con 99 centavos y de ahí en adelante 14 dólares con 90 listo este es el valor 14 dólares con 90 es el precio promocional que van a tener de por todos los meses que quieran estar vale como puedo cancelar mi membresía recuerden es una membresía entonces cada 30 días se cancela automáticamente para los que ingresan con tarjeta es automático eh nos puedes escribir directamente o simplemente tú puedes entrar a la plataforma y hacerlo pero nos puedes ir por el whatsapp y estamos atentos para ayudarte en lo que necesites ¿vale? ahí nosotros también te ayudamos a cancelar si así quisieras hacerlo ¿cómo se cobrarán los siguientes meses? bueno cuando es con tarjeta cada 30 días justamente pues hoy es 30 entonces los 30 se van a estar cobrando el valor de la membresía ahí no hay como pierde eh listo ¿cuál será la plataforma de las clases en vivo? las clases en vivo se hacen a través de zoom ¿listo? entonces para los que no han usado zoom yo creo que todos hemos usado zoom después que nos tocó estar tanto tiempo en casa todas las reuniones y fiestas eran por zoom ¿cierto? entonces por zoom van a poder acceder a las clases en vivo y ahí quedan las grabaciones y se suben a la plataforma los links de zoom de la clase en vivo pues solo funcionan para entrar durante la clase en vivo de resto hay que entrar a la zona de alumnos donde está todo grabado ¿cómo podría acceder a la zona de alumnos del club musical? muy fácil para los que se acaban de registrar pueden dar fe de eso ya les llegó un correo informándoles de los pasos para acceder simplemente hay que crear una cuenta y ya ¿cuándo podría acceder al contenido? ¿hasta cuándo podría acceder al contenido del club musical? bueno ya se los conté esto es una membresía entonces hasta que si pagas 30 días vas a tener durante esos 30 días acceso a las clases y a la grabación de las clases listo nos dicen por acá bueno a ver un segundito buenas tardes desde Bolivia ¿cómo realizo el pago? tengo tarjeta listo si tienes tarjeta es muy fácil por favor ve a este enlace que te estoy enviando lo voy a poner acá también en la pantalla sin embargo ahí se los mando para que puedan ingresar es pianonautas.com es la c o pianonautas.com es la club guión musical pero ahí está el fácil pianonautas.com es la c la c de club y vas a llegar a esta página mira a esta página bueno se te va a abrir acá hay un vídeo explicando también que es el club musical pero simplemente vas a ir acá donde está el botón que dice comprobar disponibilidad para ver que no se han llenado los cupos y aquí mira inclusive acá dice hay que llenar estos datos vas a llenar estos datos en Bolivia creo que quizás te muestra el precio en en dólares o sea te voy a mostrarles el equivalente ah bueno 15 está la conversión también a a a a boliviano se llama la moneda boliviano tu nombre tu email tu teléfono y aquí pones ahí te van guiando nombre de la tarjeta número de la tarjeta nombre del titular de la tarjeta mes año la información que te pide y ya listo con eso ya le vas a comprar ahora y ahí ya te va a avisar si fue efectiva la compra o si no pasó pues también te va a avisar que no pasó por x o y razón listo entonces vayan lo importante es ir al enlace del club musical para que revisen toda la información listo bueno cuénteme que más preguntas hay cuantos ya ahí ya me llegaron varias notificaciones de nuevos alumnos que ingresaron cuantos están listos para iniciar y cuantos quieren empezar a desarrollar su musicalidad para empezar a ver cambios en la manera y en el avance musical que están teniendo aquí lo peor aquí lo peor que puede pasar es que aprendan algo nuevo recuerden que tienen siete días de garantía además de la prueba que es prácticamente un regalo siete días para que empiecen a probar horario de las clases listo generalmente son bueno esta clase empezó hace hora y media generalmente las clases en vivo son a esa hora tenemos también una sesión en la tarde vale sin embargo si por alguna razón no puedes acceder no te preocupes que todo queda grabado así que lo puedes revisar a la hora que quieran repetirlo verlo en cualquier momento desde la zona de alumnos pero las clases se hacen 11 de la mañana hora colombia lima y quito que estamos a la misma hora o creo que se vienen siendo las 10 de la mañana en ciudad de méxico ahorita en este momento del año y son las 12 en miami en chiles en chile argentina creo que sería en la una de la tarde bueno hay simplemente es estar pendiente del horario todas maneras generalmente todos los domingos les enviamos el horario de la semana les decimos hey las clases esta semana son a esta hora que siempre son a la misma hora pero pues para por si hay algún cambio de clase o algo pues se les avisa y el programa yo puse que me interesaba pero no estoy de acuerdo no me facturan y si quieres ahorita te de contacto y el alumno nuestra te contacto por el whatsapp y revisamos a ver qué duda tiene si quieres ingresar al club bueno ya casi nos vamos despidiendo si hay alguna otra pregunta por favor que este sea el momento de hacerla les voy a mostrar cómo es el club musical por dentro un segundito les voy a mostrar ya cómo son las clases vean la zona de alumnos cómo es la zona de alumnos vale para que la revisen también agradecer a todos los que asistieron hoy a esta clase de verdad que chévere haber compartido nuevamente por aquí en vivo estar hablando un ratito con ustedes a ver un segundito aquí mientras abro la plataforma no les voy a a ver si tengo acá para compartirles una historia más de nuestros alumnos listo voy acá a compartirles un segundo un segundo aquí es cual al alcón de Bogotá, Colombia mi experiencia en la música empezó el año pasado Antes de eso, solamente de música era lo que escuchaba, porque no tenía ni idea cómo se tocaba un instrumento. Tomé la decisión porque tenía un teclado de mi hija guardado. Cuando empezó la pandemia decidí ponerme a mirar cómo era que funcionaba. Y para hacerlo me puse a buscar por internet, porque sabía por mi nieto que toca guitarra, él me dijo que habían cursos de piano por internet. Empecé a buscar, vi diferentes cursos, diferentes métodos que enseñaban, y llegué al de pianonautas y fue el que me llamó la atención por la forma en que Juan Diego explicaba. Entonces tomé la decisión de comunicarme e inscribirme al curso, tomé el curso, y desde ese momento estoy vinculado con pianonautas y con el estudio de pianonautas. Y lo que sé, se lo debo a ellos. A ellos digo a Juan Diego y Alfonso Ortiz, porque ellos son los maestros, son los que me han motivado a continuar en esto. He adquirido algunos conocimientos por un poco de falta de tiempo, no lo he hecho más, me falta práctica, adquirir velocidad, pero lo que es la parte de teoría, las enseñanzas que nos ha dado Juan Diego, las prácticas, todo eso lo he ido adquiriendo y lo estoy haciendo, y con mucho entusiasmo, porque realmente el método que él tiene para enseñarnos y a una persona de mi edad, ya de 69 años, pues él requiere paciencia y él tiene demasiada paciencia para hacerlo. Entonces cuando yo he requerido y he acudido a él, siempre he obtenido respuesta y la mejor motivación para continuar. Esa es mi experiencia. Gracias. Bueno, tenemos por acá Francisco. Bueno, creo que no hay más preguntas. Gracias, nos dicen por acá, listo, ahí ya la voy a contactar, no te preocupes. Aquí que es nuestra alumna. Y bueno, entonces nos vamos despidiendo, ¿vale? De esta sesión del día de hoy, les dejo de nuevo la invitación para quienes quieran a la Universidad del Club Musical, tenemos matrículas abiertas el día de hoy con una oferta especial para que puedan acceder y empezar con las clases. ¿Vale? Cualquier pregunta, duda, inquietud o de los que ya se registraron, porfa, nos pueden escribir este número. Yo estoy acá ya prácticamente voy a estar pendiente para atender las dudas e inquietudes que hay. A todos, muchas, muchas gracias por haber asistido a esta clase. Me alegro compartir con ustedes, de verdad, un muy fuerte abrazo para todos. Perdón, aquí estoy mirando algunas cositas. ¿Se les quiere? Y nos veremos en una nueva oportunidad. El lunes nos vemos con los alumnos nuevos que tenemos del Club Musical. Un abrazo. Chao, chao.